Bueno, ha sido una campaña intensa, de mucho trabajo, hemos establecido muy buenos nexos, un gran equipo de trabajo que hemos tenido aquí en Cañete con la participación de nuestra concejala Flor Baise, con todo un equipo detrás que nos ha permitido llegar a muchos rincones y también hemos percibido que hay gran aceptación de la gente, gran deseo por lograr el cambio que queremos. Nosotros estamos en una alianza con nuestro candidato presidencial Sebastián Piñera, hemos dado a conocer gran parte de su proyecto de gobierno, que va desde las instituciones que la gente tiene y que nos va a permitir enfrentar uno a uno esos problemas. Don Iván, ¿tiene Caravana Independiente los ambos candidatos de la coalición por el cambio, tanto usted como José Manuel Rebolledo? ¿Nos pensan en algún momento hacerla junto? Hay una... nosotros estamos todos en el mismo objetivo de que Sebastián Piñera sea nuestro presidente en el próximo periodo. Y hemos solicitado... no hubo consenso para hacer una sola campaña y cada uno ha estimado, de todas maneras, hacer su cierre de campaña de Sebastián Piñera. ¿De dónde no hubo consenso? ¿De parte de quién? ¿Ustedes? ¿De RENE? Hay... hubo distintas opiniones al respecto. Yo quiero respetar las opiniones y los deseos de los grupos que se opusieron a que tuviéramos un solo evento y como la gente nos reclamaba hacer esta caravana, nosotros hemos solicitado los permisos correspondientes y estamos dispuestos a hacerlo hoy día en la tarde. Don Iván, uno de los temas sensibles durante el tiempo de campaña fue... Usted tiene que haber leído probablemente en un diario digital, se habrá... con respecto al problema forestal, al paro forestal que hubo en donde 600 trabajadores quedaron despedidos. Se señaló en algunos medios de que diputado en ejercicio más un candidato de diputado habían de cierta manera incitado una paralización. ¿Cómo toman usted esas críticas? A ver, que nosotros, yo en particular, tenga poder de decisión para resolver si los trabajadores van o no a una movilización, lo encuentro un despropósito de quienes están enunciando ese tipo de cosas porque es menospreciar la labor que han desarrollado tan responsablemente a través del tiempo los dirigentes sindicales del sector forestal. Yo tengo gran, gran respeto por los dirigentes sindicales y por sus trabajadores. Vengo trabajando con ellos hace muchos años ya y lo que a mí corresponde, me han solicitado ayuda como diputado por la zona. Yo he solidarizado con ellos, estoy de acuerdo con las demandas que ellos tienen y lo hemos apoyado en ese aspecto. Ahora, todas las decisiones de si se paraliza o no se paraliza, si se cuenta o no se cuenta con el apoyo de las organizaciones sindicales, en materia absoluta de su agrupación gremial. A nosotros, por lo menos a mí, me han solicitado ayuda en ciertas cosas, en eso he cumplido, pero las decisiones son absolutamente de los dirigentes sindicales y de sus trabajadores que le han resuelto esta paralización que ya pasó en las asambleas generales. Pero en términos de resultados, no se consiguió mucho de parte de los trabajadores, más bien hubieron 600 trabajadores que fueron despedidos. Las represalias que el mundo empresarial ha tomado en esta materia las encontramos lamentables. Espero que no se vuelvan a repetir, pero estamos haciendo las gestiones correspondientes en conjunto con los dirigentes sindicales y de los trabajadores forestales, de las agrupaciones que existen en las federaciones, para que esas medidas se puedan revertir, que exista alguna compensación en el caso de algunos trabajadores y por otro lado que una vez reanudándose la faena y mejorando la situación del sector forestal ellos puedan ser reincorporados. Son conversaciones que se están llevando en un nivel más bien reservado porque creemos nosotros que es lo mejor en este momento. José Manuel Rebollido dijo en una entrevista para Arauco TV que él había gastado en su campaña 14 millones de pesos. ¿Cuánto ha gastado Iván Orambuena? Vamos a tener los resultados como los gastos de campaña son públicos. Nosotros una vez terminadas las campañas vamos a hacer las rendiciones correspondientes y se va a conocer, se van a saber todos estos datos. ¿Pero aproximadamente hasta ahora? Probablemente es un poquito más que eso. Un poquito más, pero la unidad hace la fuerza. Así que en listas de campaña se complementan uno con lo otro y algunos gastan en una cosa, otros gastan en otra. Pero les daremos a conocer las cifras oportunamente. Gracias. 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 Gracias.